Resumen de un visitante, Mario Vargas Llosa. El protagonista de este relato es un negro apodado el jamaiquino, quien de pronto irrumpe en un tambo, posada, situado en los arenales del norte peruano, muy lejos de la ciudad, donde reduce a la dueña llamada Mercedes, a quien ata de los pies y de las manos. Este jamaiquino era un presidiario al que la policía prometió la libertad si ayudaba a dar con el paradero de un prófugo de la justicia llamado Numa, presumiblemente cómplice suyo en algún delito, que es hijo de Mercedes. El plan del jamaiquino era esperar a Numa en la posada de su madre, donde un contingente policial escondido aguardaría para capturarlo. Encabezaba a estos policías un teniente, cuyo segundo en el mando era el sargento Lituma. Y efectivamente, aparece Numa, quien inmediatamente es reducido y esposado. Una vez obtenido lo que querían, los policías se retiran a caballo, abandonando al jamaiquino a su suerte, ante las protestas de este, que aterrado escucha pasos que vienen de los matorrales vecinos. Sin duda serían los amigos de Numa, dispuestos a tomar horrible venganza en su persona, por delator.